Cadena 30, la televisión más abierta que no es. El gobierno va a indemnizar con más de 50 millones de pesos a las personas afectadas por los hechos del pasado 30 de junio en Tlatlaya, en el Estado de México. El dinero será repartido entre 31 familias por las diversas violaciones a los derechos humanos. En tanto, existen procesos penales en contra de militares para determinar el grado de responsabilidad en la muerte de 12 personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.